Versículo 28 Le vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Versículo 28, capítulo 15 del Evangelio de San Mateo Entonces respondiendo Jesús dijo Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres Y su hija fue sanada desde aquella hora, gloria a Dios Gracias Padre te damos en el nombre de tu Hijo Jesús Necesitamos que tu Espíritu Santo dé revelación a nuestro Espíritu Señor de la palabra que vamos estudiando Que vamos analizando y escondriñando Padre Para que nuestra fe Señor no solamente sea manifestada Sino que aumente Señor y podamos crecer en ella Para tu gloria y tu honra En el nombre poderoso de Jesús Y todos decimos amén Puedes tomar asiento hermano, gloria a Dios Gloria a Dios Amén Esta es una mujer que estaba buscando una bendición de Dios Muestra su fe Muestra su fe Gloria a Dios Amén Entonces mi pregunta hoy es para ti ¿Qué vas a hacer tú con tu fe? ¿Cómo estás usando? ¿Cómo estás usando tu fe? ¿Tú tienes fe? Santiago dice Bueno Bien hace si tienes fe Pero Mejor es Ponerla por obra Que decirte la tengo O sea Me puedo parar en la esquina Y decir yo tengo mucha fe Y todo el que oye Me oye por ahí Y dice mira ese Señor tiene mucha fe Pero mejor es Que aunque no oigan Lo que yo estoy diciendo Sobre la cantidad de fe que tengo Mejor es que vean Mi fe en acción Y es lo que yo quiero hablar en esta tarde Y estas son una enseñanza Que es para la iglesia Para los que ya son cristianos Si usted no es cristiano Pues Oramos por usted Y antes de irse Se convierte Pero La palabra De Dios es para los creyentes ¿Qué quiere decir fe? Pues fe es confianza Creer Fidelidad Obediencia Yo puedo decir que tengo mucha fe Pero si no obedezco a Dios De nada vale Porque la obediencia demuestra Lo que verdaderamente creo Si mi fe es verdadera Entonces Yo la pongo por obra Había un capitán Del ejército romano Que mandó a buscar A que Jesús viniera Y orara por su criado Jesús vino Y cuando llegó Le dijo A ver ¿Dónde es que tú vives? Voy a tu casa A hablar por tu cielo Le dijo No Si no es necesario Que tú vayas Lo que yo necesito Prefiero que tú hagas Es que Que Digas la palabra Porque la palabra Del creyente Genuino Tiene poder ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Gloria a Dios Si tú dices La palabra Será hecho Le dijo Mira Yo soy un hombre De autoridad Era un tributo Un capitán Un centurión Y Pues él Decía la palabra Daba la orden Y se hacía Dios nos ha dado A nosotros Una palabra Que también Carga Autoridad Y poder ¿Verdad? Dios nos ha dado A nosotros Una palabra Que tiene Autoridad Y poder Porque Si nos va a dar Una palabra Que es débil Entonces Estamos Ya Dirigidos Al fracaso Pero La palabra De Dios Es poderosa Es una cápsula Llena de autoridad Con la cual Fue enviada Y dice la Biblia Que Lo que Fue enviada Hacer La palabra Se cumplirá En esa palabra Que es enviada O sea Que nosotros Como hijos De Dios Tenemos la autoridad De hablar La palabra De Dios Y al hablar La palabra De Dios Lo que la palabra Declara Se cumple Dile a que está De Dios Le trae Trae A Dios Gloria Gloria Dile a que está La palabra De Dios Trae Gloria A Dios Gloria Es un hombre Amén Tener fe En Dios Es tener Confianza Creer Ser fiel A Dios Obediente Estar seguro O sea O sea Que tú Que tienes Fe en Dios Confías Y crees Que lo que Dices Lo que pides Será hecho En el nombre De Jesús Eres fiel Obedeces A Dios Y te encuentras Seguro En Él Eso es Tener fe En Dios Tú sabes Lo que dice En Santiago Capítulo 2 14 al 26 Apúntelo por ahí Y léaselo bien Gloria a Dios La palabra De Dios Está escrita No para que Se hagan copias Y se vendan Muchas Biblias Está escrita Para que el creyente Sepa Cuál es su posición En Cristo Cómo ejercer Su fe Para que haya La palabra de Dios Produce vida Es medicina Es alimento Al espíritu Y al alma Es fortaleza Al cuerpo La palabra de Dios Trae sabiduría A nuestra A nuestra mente Y a nuestro corazón Y a nuestra vida La fe sin acción Está muerta Santiago lo explica Muy claramente Y el que tenga Necesidad De sabiduría Porque tiene que hacer Es pedirle a Dios Y si te pones A leer Proverbios Un proverbio Todos los días Y tres salmos En un mes Terminaste los proverbios Y los salmos También Y al fin De los 30 días Vas a ver La diferencia En tu forma De mirar Las cosas En tu forma De decisiones Y de cómo Testificar Y cómo hablar Y cómo vas A mirar La palabra De Dios Diferente Alaba a Dios Si puedes Gracias Gracias te damos Jesús Debemos reconocer El valor O la importancia De la fe ¿Qué es la fe? Las sustancias De las cosas Que tú no ves Pero que Están ahí Podemos mirar Esa luz Y vemos Que alumbra Pero en realidad Esa luz Está solamente Reflejando Lo que Dios Le ha hecho Que haga ¿Verdad? Está haciendo ahí Lo que Dios Le puso a hacer Hay muchas cosas Que nosotros miramos Y no las entendemos Yo no entiendo Cómo es que Que esa Que esa luz Esa bombilla Traen luz Por allá Hay un Cable Y El hermano Josué Conectó Algunos por aquí Otros por allá Y ahora Empujamos un botoncito Allí Y se ilumina Esto aquí ¿Cómo es? Yo no sé Pero Así es la fe Usted empieza A ejercer Su fe Y las cosas Empiezan A cambiar En su vida Dice la Biblia Que el justo Vivirá por fe Y no por vista Usted no tiene que ver Las cosas cumpliéndose En el momento Que usted quiere Y como usted quiere Si no Usted lo hace Por fe Usted le cree A Dios Usted cree En Dios Y le cree A Dios Lo que la palabra De Dios Dice Eso es Lo que Dios Quiere que tú Sepas La palabra De Dios Una revelación De lo que Dios Quiere Para ti Y para los tuyos Por eso Cuando necesitamos Un trabajo Oramos Y lo querimos Y cuando llega Le damos gracias A Dios ¿Verdad? Por eso Cuando Necesitamos Cualquier cosa Que usted Necesite De Dios Si usted Pone su fe En Dios No en sus Cualidades Sino en la palabra De Dios En su tiempo Dios lo hará Juan 15 7 De modo que si Uno permanece En la palabra Y la palabra Permanece en usted Pedir lo que Pedir lo que quiera Y se os dará Pero pide con fe ¿Cuántos piden con fe? Hay que tener fe No solamente En la oración Porque el que ora Sin fe Pues está dudando Eso tú tienes Que pedir Con fe Pero creyendo Que Dios Está escuchando Tu oración Y que lo que tú Necesitas Dios lo conoce Mejor que tú Necesitas Donde vivir Pídese A Dios Que Dios Sabe Cómo hacerlo Nada es imposible Para Dios Debemos reconocer El valor O la importancia De la fe La fe mueve montaña Mire cuando pasamos Por aquí Este lugar No Ni lo vendían Pero nos pusimos A orar Y a reclamarlo Y no solamente Que lo vendieron Si no El Señor Nos suplió Todo lo que necesitábamos Para comprarlo Y además Nos ha dado Lo necesario Para remodelar Porque este lugar Se remodeló Completamente Por dentro Y por fuera Y el dinero Para todo eso Lo puso Dios Lo que tú necesitas Dios lo tiene ya Escrito A favor tuyo La palabra dice Pide y recibirás Ahora ¿Qué te falta a ti? Ejercer tu fe Ejercer tu fe Cuando tú Ejerces tu fe Vas a comenzar A ver La manifestación De las promesas El Nuevo Testamento En especial Está Lleno De promesas Para ti Y para los tuyos Deuteronomio 28 Deuteronomio 6 La Biblia completa Está llena De promesas Para los que creen El que cree En mí Como dice la escritura Dice la palabra El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán Ríos de agua viva Usted confíe En el Señor Ejerza su fe Hermano No podemos Dudar El enemigo Trata de dudar De ponerle duda En la mente A uno Ese es el trabajo De él De tratar De Sacudir a uno Para que uno Desconfíe De Dios Pero el trabajo Nuestro Es reprenderlo En el nombre De Jesús Dice la Biblia Someteo bajo La poderosa Mano Del Señor Y de vosotros Reprenderlo Resistirlo Y de vosotros Huirá Pero tenemos Que entender Que el enemigo Va a seguir Tratando A ver si tú Dudas De lo que La palabra De Dios Dice Y si dudamos Pues como he dicho Muchas veces La duda Es enemiga De la fe Pero dice La Biblia Que Dios Te ha dado A ti A cada uno De los que Estamos aquí Un granito De fe Ahora tú Lo vas a cultivar Tú tienes que Cultivar Ese granito De fe Como un granito De mostaza Tú lo tienes Que cultivar Si tú no tienes fe No puede crecer No puede crecer La fe en ti Porque no está ahí No estás alimentando Y sin fe Es imposible Agradar a Dios Para todo Necesitas Ejercer tu fe Dile que está a tu lado La verdad es Que la fe Es absolutamente Necesaria Gloria a Dios Amén La fe nos protege En Efesios 6,16 Tomando el escudo De la fe Con ese escudo Estás protegido Efesios 6,16 Del círculo Diez en adelante La armadura de Dios Que Dios te ha dado Y por fe Te la pones Y no te la tienes Que quitar Segundo Nos presentamos A agradarle A Dios Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Tercero La fe es canal De provisión Que nos suple Santiago 1 6,7 Sin fe Nada podemos Hacer Nada podemos Recibir De Dios Para tu Recibir De Dios Cuando yo Oigo a una persona Que dice Si pero es que yo Pido y pido y pido Y nada Y no recibo Nada Yo digo Pues no es que Dios Está equivocado Ahí tienes que chequear A ver que está pasando Hermano Si mi fe Si mi fe No está alineada Con la palabra Pues que puedo esperar Porque lo dice Muy claramente Sin fe Es imposible Agradar a Dios Mi fe Es la que mueve La mano de Dios La que obra Cuando pasamos Por aquí En mi momento Yo dije Wow Eso ahí lo venden Está grande Que es mucho parking Más de lo que necesitamos Porque ese es el problema Allá en Chicago Que no había donde Estacionar allá Llegaba la gente Y se tenía que ir Porque daban Vuelta 15, 20 minutos Hasta de vez en cuando Los vecinos decían Que qué pasaba Que Nos estábamos quedando Con todos Todos los parking Del área Pero gracias a Dios El Señor El Señor Junto a tiempo Conoce cuáles son Las necesidades De cada uno De nosotros Él sabe Como yo le pregunto A veces a los jóvenes Que tú vas a hacer Cuando termines De high school No sé todavía Pues es tiempo De saber ya Porque estamos Morando Y estamos pidiendo Dirección de Dios Porque no queremos Salirnos De la agenda Que Dios tiene Para nosotros ¿Cuánto dicen Amén? Amén Y si usted no sabe Que es lo que Dios Tiene Pues no puede Ejercer su fe En ese área Usted tiene que pedirle A Dios Revelación Enséñame Señor Que tú tienes Un propósito Dios tiene Un propósito Contigo Dije que Dios Tiene un propósito Contigo Usted no está aquí Por casualidades En la vida Usted no está aquí Porque en Nicaragua Hay quejas No Usted está aquí Porque Dios Lo trajo Para algo Dios tiene Algo Con usted Ahora Usted tiene que Ejercer su fe Usted tiene que Buscarle Dios A ver ¿Qué es Lo que Dios Quiere hacer Contigo? Usted tiene que Mirar Y pedirle A Dios Señor Dame Revelación Sea a través De tu palabra Sea Sea Como sea Usted tiene que Ejercer su fe Pedir Revelación De Dios No haga Como el El que estaba Buscando Dirección De Dios Que fue Donde el Señor Y Y pidió Dirección De Dios Y nada Y un día Vino Y le dijo Al Señor Señor Este Yo necesito Que tú Me Me hables Y Voy a abrir La Biblia Y donde Donde vaya Mi dedo Ahí voy a leer Puso el dedo Y dice Y 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 Ve tú Y Y Haz Lo Mimo ¿Será eso la dirección de Dios que está escrito ahí? No hermanos Porque es que Si no entendemos El enemigo se aprovecha y por la ignorancia nuestra nos engaña, perecemos por falta de sabiduría. Entonces la palabra de Dios nos trae dirección y sabiduría y como dije anteriormente nos protege, nos presentamos agradable a Dios, el canal de provisión que nos suple, Santiago 1.6, nada podemos recibir de Dios si no es a través de la fe, si no tengo fe, si no estoy ejerciendo mi fe, porque podemos tener la fe pero la tenemos escondida, no la usamos, entonces si no tengo fe, no la estoy usando, no recibo nada de Dios, porque todo lo que yo recibo de Dios solamente puede llegar a mí a través de la fe y sin fe no podemos recibir nada de Dios. La fe nos trae salvación al alma. El alma arrepentida, nos podemos arrepentir y convertir a Cristo a través de la fe. A veces se oye personas que dicen, no, yo tengo fe. A veces le he preguntado, estas son preguntas que yo le hago, cuando me gusta escuchar las respuestas, le pregunto a una persona, cuando venga Cristo, ¿se me voy con él? Y yo digo, sí, tú estás congregando en alguna iglesia, no, has recibido a Cristo como tu salvador. Yo siempre he creído en Jesucristo, pero no contesta ninguna de las preguntas con la convicción del Espíritu. Entonces, ahí se sabe cuál es la convicción que hay en mi espíritu. Porque la palabra de Dios nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó dentro de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para la justicia, mas con la boca se confiesa para la salvación. Juanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Ahora lo tenemos, lo conocemos de memoria. ¿Qué tenemos que hacer? La palabra de Dios la tenemos que cultivar en nuestro espíritu, hermano. De ahí es que va brotando la fe y el fruto del espíritu. Sin fe, sin cultivarla, es como cuando usted siembra tomate. Es como la semilla que se sembró. ¿Se acuerda de eso, verdad? Que eran cuatro tejenos. Esos cuatro tejenos son diferentes clases de personalidades que hay. Escuchando la palabra. Entendemos que el tejeno recibe la semilla de la fe. Y si el tejeno es malo y deja que el enemigo se meta y saque la semilla de fe. Es una de las favoritas semillas del enemigo que quiere sacar de tu vida porque en fe tú eres prosperado. Todo lo que tú recibes de Dios lo puedes recibir a través de la fe solamente. Si no tienes fe, no vas a recibir de Dios. Cultiva la fe. Cuando siembra una mata, le echa agua, le echa alimento, la pone en el sol, la mueve de sillo en sillo para que la misma naturaleza que Dios creó alimente esa mata. Recibirlo de Dios. Así es la fe. Dios ha puesto en ti una semilla. Y si esa semilla no es cultivada, es el canal a través del cual nos multiplicamos nosotros. Usted no le va a ministrar a nadie si usted no pone su fe en acción. Si usted dice que tiene fe, muéstrame tus obras, dice la Biblia. Tú dices que tiene fe, pues deja ver tus obras. ¿Cuáles son tus obras? Ponte a servirle a Dios. Hay personas que dicen, no, yo le llevo viendo a Dios 25 años y son mentiras. Lo que lleva es yendo a una iglesia 25 años. Porque si uno le pregunta, ¿cuántas almas tú te has quedado para Cristo? No, yo ninguna, pero eso no es culpa mía, es que si no se quiere convertir, no, algo está malo contigo. Porque si tú tienes fe, mueve montañas. Si tú tienes fe y tu fe es genuina, tú no te puedes quedar ahí viéndolas, las almas perdiéndose. Que vas a hacer todo lo que puedas. algo está mal en mí si yo no me interesa las personas que se están perdiendo. Tengo que ejercer mi fe. Gloria a Jesús. Mirando a los ojos, mirando a través de los ojos de la fe. Hebreo, capítulo 12, versículo 2. Nos miremos con los ojos humanos porque son engañosos. Yo digo que todo, toda persona tiene dos par de ojos. No es que somos un monstruo y tenemos cuatro ojos, no. sino que tenemos los ojos físicos que tú los usas para no, para que no te mate un carro cuando cruzas la calle. Sino que espiritualmente tú necesitas ejercer tu visión en el espíritu también. porque la fe te abre los ojos, hermano. Alaba si puedes. Deja un aplauso fuerte a Cristo. Sin una visión clara de fe el pueblo perece. Si usted no 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 entiende la visión no tiene la visión no es parte de una visión pues el pueblo perece espiritualmente nosotros tenemos que pertenecer tenemos que tener un motivo por ejemplo estando aquí usted llega aquí usted es parte de lo que está sucediendo aquí ¿Amén? ¿Amén? Cuando la persona que está aquí se paró y le dijo este adoremos alabemos a Dios te está exhortando a ti a que tú entres en la visión nosotros venimos aquí no es a mirar las paredes sino venimos aquí a glorificar a Dios glorificamos a Dios porque Él es digno de adoración y alabanza porque nosotros fuimos creados como criaturas de adoración y alabanza y cuando cuando a ti te gusta cantarle al Señor hasta cuando estás en el baño canta sostenemos una visión nos tenemos que unir entre mil es más fácil la batalla que entre diez pero alabes y mientras tú te unes al efecto de la congregación por ejemplo ahora mismo me están diciendo que a lo mejor hay que cambiar el techo aquí a este lado y eso quien lo va a ganar el Señor Dios pero verdad yo ejerzo mi fe y yo se lo paso a ustedes y ahora le toca a ustedes ser su fe y como la palabra de Dios dice que que con fe todo es posible yo me paro ahí y cuando usted llegue aquí de aquí a tres o cuatro meses porque hay algunos que cada tres meses y lleguen y ven un techo nuevo dirán mira parece que el Señor le contestó al pastor porque tiene un techo nuevo la iglesia pero yo yo ayudé yo ayudé a que ese techo estuviera ahí yo ejercí mi fe eso acuérdese empieza a guardar para cuando se pida lo que tiene guardado para el techo lo trae si claro porque si yo pudiera pagar todo lo que la iglesia necesita pues no había necesidad de anunciarlo ni nada pero lo que yo sí tengo a lo mejor que eso es la fe y la fe me ha traído hasta aquí y esa fe cuando yo vine a Chicago yo no vine aquí a trabajar con el Sherry al contrario yo venía aquí terminando el estudio para para terminar y y graduarme en derecho y en vez de terminar como abogado terminé como Sherry a eso yo ni sabía que estaba buscando gente para ir pero yo dije bueno fui y llené la aplicación y como a los dos años me llamaron y como no estaba muy interesado yo se lo dejé en la hermana de Dios y cuando me llamaron fui me dieron un trabajo y estuve 22 años ahí y bueno pues gracias a Dios Dios se encargó de todos los demás y gracias al Señor que cuando terminé los 22 años ya mis hijos estaban todos criados ya habían terminado la escuela el Señor se encargó de todo y ahora estoy esperando para terminar de pagar la casa y cuando pague la casa pues ya mi misión está cumplida con la familia pero todavía hay que ejercer la fe porque tú encuentras promesas nuevas que son más de tres mil en el Nuevo Testamento y cada vez yo cada vez que encuentro una le busco como es que Dios me quiere bendecir a través de eso como es que a través de esa promesa Dios me va a bendecir ¿cuántos han encontrado la bendición en la palabra de Dios? y usted sabe que hay mucho más todavía ahí ¿verdad? de la que usted conoce el Señor trae sanidad a través de la fe hay personas que nunca se sanan de nada porque no tienen la fe ejerce tu fe pon tu fe en el Señor Jesucristo cree en el Señor Jesús y tú en tu casa serás santo hay hay una promesa que es esa misma que acaba de decir cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serás santo o serás santo tú y tu casa y a veces las madres especialmente que son las que se desesperan un poco más más rapidito ay yo no sé este muchacho este muchacho lo que hace haciendo poca vergüenza en el barrio o haciendo esto o haciendo lo otro y todo lo que hagan es lo negativo que ven en sus hijos hello pues mire usted sigue mirando lo negativo y y declarando lo negativo tarde o temprano usted sigue creyendo eso usted ve tarde o temprano su fe en vez de aumentar empieza a disminuir porque usted está enfatizando en lo negativo si usted enfatiza en lo negativo como como no enfatizó y decía lo que lo que más temía fue lo que le pasó porque le pasó porque Inés era que estaba enfatizando hermano no fue si usted mira bien la vida de Job no fue hasta que él dejó de pensar y de declarar lo negativo que empezaron las bendiciones a venir sobre su vida porque en el capítulo 42 en adelante usted va a ver como él cambió actitud la actitud de la persona tiene mucho que ver en la forma en que se va manifestando en su vida lo que Dios quiere hacer analiza esos momentos en tu vida donde tú has estado pidiendo esto y pidiendo y pidiendo y pidiendo pero sin ejercer tu fe y lo que buscaba es el por qué no puede ser así va a comprar una casa pues que bueno pero analiza saber ejerce tu fe pero mira bien como y todo lo que pedimos nosotros lo tenemos que pedir de acuerdo a la escritura hermano de acuerdo a la escritura cuando le estoy dando le digo a los padres que están aquí ahora cuando le estoy dando consejería a las parejas nuevas que se van a casar yo le digo primero tú tienes que ordenar tu vida financiera porque si espiritualmente está mal y financieramente está mal pues las cosas ya empezaron mal tienes que ordenar tu vida espiritualmente ejercer tu fe y cuando veo que Dios empieza a bendecir por la obediencia me gozo me gozo cuando yo veo que que hay jóvenes que que están prosperando porque primero han puesto a Dios en todo pero tenemos que poner a Dios primero ejercer la fe la palabra dice que por su llaga por fe esto es cuestión de fe la palabra dice que por su llaga fuimos curados no es que vamos a hacer el año que viene sino que ya el precio fue pagado hello por su llaga fuimos en el pasado de ser fuimos ya fuimos curados en otras palabras usted tiene la sanación ya disponible y se lo está diciendo a alguien que yo pensaba que nunca que nunca yo no eso a mi no me esas cosas a mi no me pasan y a mi fue que me pasó dos operaciones el mismo día y estaba hablando con un pastor aquí el miércoles y me dijo ah eso es de enasio y me hicieron tres el mismo día ¿cómo que tres? sí hicieron tres operaciones el mismo día dos de una cosa y una de otra wow pues está no sé si decirle que está mejor o peor wow pero la cuestión es esta que nosotros dice la palabra que no tenemos que estar enfermos porque Dios cuando creó a Dania Eva cuando creó a Dania Eva no los creó enfermos los creó sanos y el pecado la desobediencia de ellos fue lo que trajo la la enfermedad el pecado si somos restaurados en Cristo somos nueva criatura la Biblia me dice a mí que todas las cosas son hechas nuevas a mí me hicieron yo creo que es un corazón nuevo yo sigo por ahí para adelante hasta que Dios diga y si se es como el cajo el cajo dice que la front left rear necesita aire pues cuando se vacía de hecho he hecho aire pero mientras yo esté en victoria y tenga Cristo y la palabra de Dios esté a favor mía mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo hermano tenemos que aprender mire la iglesia se le está olvidando algo bien importante Jesucristo dejó la iglesia aquí para que sea un ejemplo una luz a la sociedad completa entendemos eso ¿cuántos entienden esto? Dios no te hizo a ti para que seas menos que otro ni tampoco te hizo para que te eches mucho aire de que estás mejor porque te gana cinco pesos y el otro se gana cuatro no Dios nos hizo a nosotros y nos quiere bendecir y dar la sabiduría y la prosperidad pero sobre todas las cosas que nuestra alma sea prosperada primero que nada entonces si yo voy a estar todo el tiempo quejándome de que Dios a mí no me bendice y esto y aquello y lo otro y quejándome no eso no es ese no fue el propósito de Dios Dios tiene un propósito contigo la iglesia de Cristo tú eres el cuerpo de Cristo ¿sabes por qué somos el cuerpo de Cristo? porque como él no iba a estar aquí físicamente dejó un cuerpo la iglesia de Cristo usted es el que el que compra el galón de leche y la docena de huevos y se lo lleva y camina hasta la casa de la persona de la viuda que está necesitada y usted es quien lleva la Biblia y le habla de la palabra de Dios las cosas físicas las hace usted tiene que tener por eso es que el enemigo quiere que usted se olvide de eso porque si usted se olvida de eso estas cosas no se hacen entonces el Señor nos mandó a nosotros a darle comida al hambriento y agua al sediento usted y yo somos los pies y las manos de Cristo ¿cuánto dicen amén? hizo dejó la iglesia para que continuara el trabajo que comenzaron los apóstoles allá en Jerusalén y nosotros no podemos ignorar eso porque vamos a tener que dar cuentas en el juicio del gran tribunal de Cristo de lo que hicimos y lo que no hicimos está el pecado de omisión y de comisión omisión es lo que yo sabía que tenía que hacer y no lo hice y comisión es aquello que cometí que estaba mal sabiendo que no lo debía de haber hecho pero no estamos no voy a hablar del pecado quiero hablar de la salvación y quiero hablar de cómo ejercer su fe y si no lo sabemos perecemos yo sé que el Señor pagó el precio y que la sanación de todas mis enfermedades ya quedaron en la cruz y Jesús me restauró es lo que dice en jomano la restauración quiere decir que se regresó a la condición original entonces yo creo lo que la palabra dice sobre la sanación que como cuando él cuando Dios creó a laña Eva no lo creó enfermo y si fuimos restaurados hermanos pues hemos sido regresados a la condición original donde no tenemos que aceptar las enfermedades porque las enfermedades son resultados del pecado y Cristo ya pagó por el pecado por mí díame si Dios si Cristo pagó por tu pecado debemos de entender siempre delante de nuestros ojos que yo tengo algo que debo hacer esta mañana hablábamos de la obra hay cosas que yo tengo que hacer que no las puede ignorar y hay cosas que Dios las hace sin que yo ni le pida porque él sabe mejor que yo lo que necesito tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe hermanos si no nos mantenemos firmes si estamos todo el tiempo indecisos en las cosas eso no le agrada a Dios tomamos decisiones que van en contra en todas las áreas de nuestra vida la financiera física mental espiritual a veces se nos hace más fácil ejercer la fe en ciertas situaciones o áreas y difíciles en otras porque por nuestro concepto de la fe y de Dios Dios es igual de poderoso en las cosas grandes que en las cosas pequeñas Hebreo 10 23 habrá algo imposible para Dios abundar en las virtudes de la fe comando 15 13 abundar en nuestra salvación serenidad fortaleza gozo y servicio a Dios abundamos en las virtudes de la fe cuando visitamos enfermos ayudamos al necesitado y testificamos compartiendo con otros nuestra fe crece regocijarnos en una victoria de nuestra fe regocijate cuando tuve un hermano que está prosperando regocijate con él gózate con lo que se goza y si tuve que necesitas ayuda para prosperar más ayúdale porque lo que tu vas a hacer por el hermano hoy te vendrá devuelto a ti mañana tendremos que esperar eso una de las cosas que nosotros podemos ver y admirar y ver esa admiración es que los judíos se ayudan unos a otros todo el tiempo oí un testimonio de uno que estaba hablando de una familia que llegó en Nueva York que hay muchos judíos y bastante dinero y que lo que pasó allí fue que estaban haciendo una fiesta y era un no sé si era un cumpleaños pero era celebrando que acababa de llegar de Israel y se mudó para acá para Nueva York y al llegar allí pasaba desde la puerta estaban sentados los amigos y los amistades de la familia y él empezó y le daban tenga y él se echaba la mano al bolsillo y iba al otro y después le preguntó el señor que estaba contando la historia y le dijo oiga yo veía que este señor se metía la mano al bolsillo todo el tiempo que era y dice oh eso es que él acaba de llegar y para que prospere vamos a recoger una ofrenda para que él empiece su propio negocio y cada uno que va y los saluda le dan una ofrenda o un billete sea de de cien o de yo no sé si hay de quinientos nunca lo he visto pero al año o a los dos años él le paga poco a poco a los demás a los que le dieron el dinero y ya es rico porque si no echa para adelante en dos años es que está haciendo algo mal y otra cosa que ellos creen mucho es en el diezmal ellos le envían el diezmo si se si se cambiaron de iglesia yo le pregunté al que está ya en la 65 y qué y le dije ¿cómo es que usted paga todo esto? y le dije no si esto lo pagan los los nietos ¿sabe qué en el siglo que dice que que los nietos pagan la deuda de los abuelos? dice si dice no los nietos pagan y mandan el el diezmo aquí porque lo que pasó fue que nosotros hicimos aquella iglesia que estaba allá a dos bloques había otra y acá son dos dice allá empezamos y después nos mudamos para acá y de aquí lo que se ha mudado ahora están por allá por los por esos sitios así y pagan los diezmos los mandan aquí dijo y aquí recogemos más de 3.000 dólares semanales en diezmos y lo que habían eran como algunos 15 o 20 en la iglesia pero si aunque se muden para donde sea si infiel con sus diezmos acá porque ellos han puesto su fe en la palabra de bendición del tiempo de 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 Malaquía que es una bendición el poder de armar en la casa de Dios y nosotros tenemos que tener esa visión hermano si no estamos de acuerdo en esas visiones se nos hace difícil prosperar por eso tenemos que tener una visión y poner nuestra fe con esa visión ejercerla cuando usted se va a pescar al tío que es lo que hace usted se va y usted está poniendo su fe en acción a veces que está todo el día allí y no no coge nada se pasó ocho horas allí sentado mirando los pecados un encargo tenemos que ejercer nuestra fe ayudándonos unos a otros hermano si alguien necesita una cobija dale la camisa y un abrigo si te dice llévame esta carga una milla llévasen a dos o sea nos ayudamos unos a otros si pero es que yo le ponemos dos o tres que no hacen nada no quieren hacer nada de eso pues empieza tú empieza contigo ejerce tu fe empieza tú a bendecir a otros abundar en las virtudes de la fe visita el fe procura el crecimiento continuo de nuestra fe comano 10 17 la fe es un instrumento que Dios nos ha dado a todos para una vida de victoria y abundancia Juan 10 10 y primera tesanolicense 5 16 y primera tesanolicense 1 3 y 4 acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe era Pablo que felicitando la iglesia de tesaronica del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo porque conocemos hermanos amados de Dios nuestra elección ejerce tu fe es necesario es necesario que entendamos el propósito de la iglesia y tú eres parte de la iglesia de Cristo amén tenemos que reflejar el gozo la victoria todas las promesas del Nuevo Testamento en especial son para ti pero si tú no te mueves tu fe está muerta avive tu fe predica la palabra diestra y así y así y así y así gloria a Dios agradecimos el nombre de Jesús vamos a estar entonces en pie y damos gracias a Dios quiero invitar a la familia que nos visita hoy que venga acá porque queremos orar por ellos yo le el hermano llamó esta mañana a casa y yo le creo que le dije esta mañana que pasen acá porque queremos orar por ellos y la iglesia va orando y si usted tiene oración usted encuentra que su fe está un poquito fría o floja hermano es tiempo de que se caliente y que tome acción y empiece usted